Para vos, Cheloconia, para enamorar Mirando esa foto no solucionarás nada, nada Llorando en tu cuarto no solucionarás nada, nada Aunque tú sufra él no volverá Aunque tú luches no lograrás Que regrese aquel amor No, no me rechaces Que me muero por vos Tú mirando esa foto no olvidarás aquel amor Ven, deja las penas, vive un tiempo mejor Sigue estando a mi lado y olvidarás aquel amor Música Ya deja de llorar, yo estoy en tu lugar, nena, nena Música 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 Música